Con el columpio Y son Ya finalizando Los siguientes Se agradece a Don Silvio Y a toda su familia Gracias, gracias Y a toda su familia Abrazo Cuando sube Se siente bonito Pero cuando va Eso duele mucho Y a ver Hoy mi cuerpo es perdido Me entiendo un pulido Y yo recuerdo Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo llega el tiempo Y no llores Y quiera desviarte Y a tu brazo derrote Pero si Viviría agradecido Si en estos momentos Te llevo a muerte Y a tu brazo derrote Hoy te encuentras perdido Perdiendo tu vida Y yo recontento Y adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo quede todo ¿Cómo pasamos? ¡Vamos! ¿Cómo pasamos? Yo sé que me cariño Y sé que me enamoraba Me acostumbró Y me despertó el mal Tejamos por hacer meses ¡Sus mi dolor! ¿Cómo pasamos? 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 ¡Suscríbete!